Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Este, hoy quiero compartir con ustedes algo muy especial Algo que me regalaron Y, este, me regalaron con mucho cariño y mucho amor Esta, esta mochila también me la regalaron Miren que bonita, esa me la regaló mi amiga Lili Y, pues es mía, así que de nadie más Así que no la regalo, porque me la regalaron a mí Y cuando me regalan algo, me gusta conservarlo y cuidarlo Entonces, no me van a decir que la regale, porque a mí me la regalaron, es mía Y a mí me gusta Bueno, lo que quiero mostrarles es algo que Iván me regaló Él me dijo de que me iba, este, me quería dar un regalo Entonces, antes se lo puedo mostrar, que es bien bonito, ¿verdad? Sí Miren Este regalo me lo dio Iván, porque me dijo que Como yo salgo, ¿verdad? Y a veces, este, no tomo casi agua Y él me dijo que para que me cuide, porque él me quiere cuidar mucho Mira, yo voy a mandar esto Ahí, dejen sus comentarios A quienes les gusta Es un pachón De dos litros de agua Entonces usted lo va a andar cargando en el En el carro, miren Ah, y aquí trae su pachía Ok Me imagino que debe ser Vamos a ver Debe ser así, ¿verdad? Ay No No sé cómo es Bueno, no sé cómo es Vamos a ver Aquí trae otras cositas ¿Verdad? Hola Ah, ¿qué tal esto? Entonces me imagino que se debe de poner así Y así 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 Y aquí Vamos a ver si le voy a poder ponerse ¿Verdad? ¿Qué fue? Nada Un pelo Un pelo Un pelo Un pelo Así Venga, ayúdame Nene, apaga eso Apagalo, si no te lo voy a quitar Y no te lo voy a dar hoy Así Así Bueno Bueno, pues por ahí Yo estaba Estoy haciendo algo Mi amor Por allá Se lo quitó Iba los dos ¿No trae ¿No trae ¿No trae ¿No trae Este venía Este venía Con este Y yo los pegué Los dos Mira, yo le pese Así Esas Sí Sí No se va a romper No, también Es que por ahí Yo le estaba haciendo Lo que es agua En medio de ella La Andrea ¿La vamos a hacer ¿La Andrea? Y por allá Le estoy haciendo más Sí Es que ella casi No toma agua Y yo Le digo que no tiene que ser así Usted no es así No Este venía aquí Los dos juntos Venían aquí Y yo pegué Eso de chiquita El grandito ¿Y que esto va a Este? Lo puedes sacar Por aquí Aquí al mismo Entonces Vamos a ver Yo no traía más cosas ahí No ¿Seguro? Sí ¿Seguro? ¿Seguro? Aquí trae Pero con unas Carcomanillas Para pegarlas Entonces Si la que las regla Esa Y voy a pegar Las carcomanillas Vamos a ver ¿Dónde se las pego? ¿Dónde se las pego, Andrea? ¿Dónde se miren bonitos? Ay, qué bonitos Traen un osito Una zanahoria Y un dulce ¿No? No Sí ¿Y ya va? De verdad voy a ver Cómo se ponen Porque no No sé mucho Entonces ¿Dónde se podrían poner? Por ejemplo Si lo agarro acá Sí Las voy a poner Si lo hago Ok Aquí Uno Ahí creo que es esto ¿Ve? Bueno, imagínate Se puede quitar Lo de encima ¿Verdad? Aquí, mira Ok Le ponemos Este Ajá ¿Así? Sí Ay, qué bonito Y también tiene Este Estos ¿Verdad? Qué bonito Son Carcomanías Carcomanías Ajá Sí ¿Te las puedo pegar, Andrea? Sí ¿Pero será que no se puede Si pegan bien, verdad? Bien Bien Lo primero que voy a seguir pegando Estos Lo voy a pegar Otra Mira Mira Ajá Y le vamos a pegar Este ¿Así? Sí ¿O no? Bien Qué bonito Son Sí Este Este A ver a quién le desgusta Ahí leen sus comentarios A ver a quién le desgusta Yo creo que el rosadito Tendría que haber puesto aquí ¿Verdad? El color Ajá Y este río Oh Y el último Lo que me dice Abajo ¿Qué me acuerdo? No, la verdad que Como yo lo compré Por catálogo ¿Verdad? Pero Estamos viendo acá ¿Verdad? Yo no lo había abierto Yo no lo había abierto Y lo raro que no trae instrucciones Que bonita ¿Verdad? Y se los pegué Y yo lo mire por catálogo Y me gustó bastante Y siempre pensando en ella Pero estoy viendo acá Que a la hora de cerrar aquí Si nos metemos acá No hay espacio ¿Verdad? Y como yo lo había mostrado Creo que así es No, porque salía mucho para acá Así ¿Verdad? 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 Pero eso siempre tendría que ir Para que no regrese el agua ¿Verdad? Para que no se caiga el salvo ¿Verdad? Y por arriba No 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 Aquí No 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 Pues entonces Imagino que tal vez Solo Ese se lo va puesto De seguro ¿Verdad? Que va metido acá Pero vamos Ahorita vamos a buscar Cómo es la pieza Así Se va a depasar Entonces Aquel tendría que ir aquí Así Este Así 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 Ahí no pasa No pasa Este Y aquí de acá Es así ¿Verdad? Sí Es que aquí tendría que quedar así Supongamos Porque a la hora de cerrar Miren Esto es lo que nos cierra Un colega Bueno Yo voy a seguir pegándole Las carcomanillas Sí Ahorita Le vamos a buscar Solución Sí ¿Qué bonito se ve? Sí Y el secar aquí Si cierra Entonces Sí Esto se lo voy a poner Aquí de este lado No sabe Que tal Y a mí me abusó Por lo grande Porque es de dos litros ¿Verdad? Y como ella Siempre seguimos peleando Con ella Porque ella no toma Nada de agua En todo el día Y le digo Imagínese Usted ha grabado casos De personas Que son enfermos renales Por lo mismo Porque solo toman gaseosas Jugos Y no toman nada de agua pura Entonces Por eso decidí comprarle esto Para que siempre cargue su agüita Ahí Ya boté ese Ahí está lo vamos a lavar Ya para usted No mira Ay qué bonito Bueno Este lo pegué ahí Te voy a pegar Te voy a pegar Este Este Mira Qué bonito Al gusto Al gusto de uno Para ponerse Al gusto de uno Y Y Hacia arriba Le voy a poner Parece una niña Pero por ahí atrás de cámara ¿Qué noticia Andrea? ¿Por qué tan callada? No Es que me le quedo viendo a Sandra Bien emocionada Bien contenta Y yo le digo Bien bien bonito Y yo estaba ahí Estaba todo chillado Que mi amor Haciendo videos Pues sí Para que vean Pues sí Exacto Muy consciente Cómo me quieren Sí Bastante Sí Bueno Tiene que también Este Compartir la alegría Con las personas A ver Mira Qué bonito Pero sí Este está mero raro Pero ya le vamos a buscar solución Este árbol Se lo voy a poner Y mi amor ¿No trae algún Alguna hoja? No Está mero ¿Qué nos dice la Andrea? ¿Cómo irá? No sé Eso sí no sé Sí es que mira pues Ajá Si lo pongo acá Si supuestamente así como ella dice Quedaría aquí así Pero no le va a tapar Pero no cierra Cierra Es el problema No cierra Topa Pero sí está bien chulo Está bien bonito ¿Mirá? Sí Qué bonito aquí La fresa Este 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 Mira Eso Eso Puse aquí Y me queda Una Yo tendría que haber ponido El otro grande aquí Sí Pero está bonito Le queda bonito Y tiene doble seguro ¿Qué bonito? Qué bonito Pero este calor acá Hasta que no se aguanta Andamos sudando Está muy raro Mira mi amor Para usarlo con pajilla Está muy raro Es inteligente mi amor Yo voy a ir a ver Porque le tengo Mira Ahí se la puso Ahí se la puso Ay qué bonito Este acá Este aquí Mira esto es así Y este El osito Este Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Puse aquí Y puse este acá Y este aquí Ay Chulo se me Ahí ese Me imagino que Y este ven así Qué bonito Que doy adornado ¿Verdad? Sí Bien bonito Bueno pues para las personas Que van a dejar Sus comentarios Por ahí Vean Este es el agua Que yo les estaba diciendo Por acá le llaman Mangre Le llaman a eso La cáscara Esto sirve para Para muchas Para muchas enfermedades Para el mal de orín Para las personas Que tienen piedras En los riñones Yo hace muchos años Me estaba muriendo Pero muriendo Del dolor De las piedras En los riñones Y estuve yendo Al doctor Y me estuve dando Mucha medicina Y de ahí me dijo Que con esa medicina No funcionaba Pues me tenían que operar ¿Verdad? Y una noche Me encontré Al papá de Andrea Me lo encontré Y él solo me decía Cancha ¿Verdad? Y me dice ¿Qué onda Cancha? ¿Cómo está? Me decía Tenía tiempo De no verlo Que se ha hecho Y le conté ¿Verdad? Lo que estaba pasando No se preocupe Me dijo Mañana en la mañana Me dijo Yo le voy a dar la medicina Y así Y cabra Otro día Estaba en mi casa Me llegó a buscar Y me llegó a dejar Unas cáscaras Y me dijo Y me dijo Esas cáscaras Solo va a cocer Tres Ya me llegaron Los pedacitos Solo va a cocer Tres pedacitos En cada litro De agua Y esas cáscaras Las puede cocer Hasta tres veces Y con eso Me dijo Y para que salga De dudas Me dijo Orina en una subotella Me dijo Y ahí me va a contar Me dijo Con eso tiene Me dijo No se preocupe No lo van a esperar Y uno como siempre En el mismo ratito Lo hice Para no cansarlo Lo más que tome Fueron unos tres litros De agua Cuando de repente Yo sentía que algo Eso me estrababa Por dentro Que si cabal Así como él me dijo Lo hice Y cabal Una piedra Así que yo sentía Que me estaba arrancando Todo Y después Como que era Arenilla de mar Aquello Y yo sentía Aquello sabroso Que se sienta Y si Yo le tengo Una gran fe A esto Porque el papá De Andrea Que en paz Descanse Fue mi gran amigo El me llevó Ese remedio Y me curé Igual mi hermano Tenía mal a su niña Gastó dinerales En el doctor Y no se podía curar Y no se podía Yo le conté Fíjate que esto Hizo un amigo conmigo Yo te lo voy a mandar Y se lo mandé De acá Por medio de De Cargo Express Le llaman acá Y se lo llegó Y fue santo remedio La niña curada también Entonces yo le tengo Una gran fe a esto Y por eso De esto le estoy dando A Sandrita también ¿Verdad? Si esa agua es buena Buenísima Andrea Que nos cuente por ahí Si igual él también Él con eso Se curó De la De la diabetes Diabetes Porque a él Le cayó diabetes También Porque Pues ya ¿Verdad? Cuando él estaba trabajando Pues ocurrió un accidente De que Balearon a un amigo de él Ahí cerca de la casa Donde él estaba trabajando Entonces las balas Cayeron casi Ellos se agacharon ¿Verdad? Él se agachó Y pasaron las balas Por encima de ellos Entonces él De atrevida ¿Verdad? Como era su amigo Fue a sentar al muchacho Baleado Ajá Lo fue a sentar Entonces desde esa vez A él Le cayó la diabetes Y también fue al doctor Y le dejaron medicina Porque él era Era bien gordo Ajá Era bien gordito Al principio Con ella Porque con ella cuesta Hay que estar encima ¿Pudo? Sí pudo Es que esta mujer Miren Ahí es donde ella Que se levanta Pero ahí yo sé Que ella es bien inteligente Yo como le repito Ahí está Yo como le repito Yo se lo compré A ella Por catálogo Me interesó mucho Porque ella Todo el día Anda trabajando Y no toma agua Hablando lo que sea Yo la paso regañando Y pensé en ella Verdad Y ligeramente Pues lo pedí Pero no me imaginé Que vayan así por dentro Solamente como en catálogo Vienen así Bien presentadas Estaba bien bonito Y me encantó Pero ella es bien inteligente Y ya lo arruinó Así es Ahí está Vaya mamá Hoy sí A llenar algo de agua Sí Ahora se va a descargar Es que no tenía La verdad que no tomaba agua Porque no descargaba Igual Este también Mi amiga Dile Me salió Bueno bien bonito Y ahí Me echó fresco La Andrea El otro día Y ahí lo cargamos Y ahí En ese pachón Echábamos agua de coco Andábamos tomando Los tres Le lo dieron A la esposa Martín Le lo dieron Con lupa Le digo yo Sí No me recuerdo ¿Quién es que estaba Molestando? El cuñado creo que era Sí No me recuerdo que no sé No sé si tiene que entrar más Estoy intentando Estoy intentando meterlo A veces cuando más se cuida uno es cuando más se enferma Y lo hemos visto en muchos lugares Sí Igual en niños Igual en niños también Ustedes Que hay personas que son delicadas con los niños Y entre más los cuida más enferma Y hay unos niños que hasta tierra comen y andan bien sanitos ¿Qué opinas del pachón de tu mamá? ¿Qué opinas del pachón de tu mamá? ¿Qué opinas del pachón de tu mamá? ¿Para que está bien bonito? Sí Sí Este Luisito como es de amoroso ¿Verdad? Sí, bien guapo el patojo Sí ¿Qué le digo? Vos cuicho le digo Cuando vos seas grande Le digo yo Vas a tener un montón de novias Le digo yo No, me dice yo Solo una voy a tener Y está bien Ya le digo que ella es bien inteligente A mí me gusta mucho Luis La manera en que Todos los días que cuando yo vengo acá Él sale corriendo a encontrarme Me abraza Y ahí nos ponemos a platicar Los dos son igual Pero o sea Vamos que son bien cariñosos Sí Me gusta mucho Sí Ya porque usted les da amor también Sí Ajá Porque usted se los trata bien Sí Y ellos sienten verdad Quienes los quieren Pues obvio ¿Verdad? Cuando salimos con Luis A veces nos vamos en el carro Y nos echamos una gran Les platicadotas ahí De hombre ¿Verdad? De hombre a hombre Platicamos ahí en todo el carro Cierto guicho Nos echamos una plática ¿Verdad? Sí Bien bonito el tiempo Bueno Sí Gracias 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 Papá Nos vemos En el video más Y dejen sus comentarios Adiós Adiós ¿Cuál es mi llama? ¿Cuál es mi llama? ¿A qué? ¿El del otro vas? Andrea ¿Yo lo ves adiós o te digo yo y yo? Adiós 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 Adiós